En efecto, gracias, así es, desde este martes se inició un proceso de formación a mujeres de la zona sur de nuestro país, a lo cual se le ha denominado Rally Tecnológico para Mujeres Emprendedoras Rurales, un proceso teórico que se va a estar concretando y también práctico. Precisamente esta mañana ya se vinieron hasta acá al Polideportivo de San Isidro de El General para realizar prácticas y aprender a utilizar los drones. Este proyecto se hace en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón y también, por supuesto, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, igualmente el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de las Mujeres. Estas damas participan en un proceso de formación que se realiza en el Laboratorio de Innovación Tecnológica que tiene el municipio en el Complejo Cultural y las prácticas que se desarrollan en espacios abiertos como acá en esta cancha del Polideportivo. Nosotros conversamos con algunas de las damas participantes, quienes se mostraron muy agradecidas por ser tomadas en cuenta porque les están enseñando sobre tecnología y a la vez cómo utilizan. Bueno, esta experiencia ha sido bastante agradable. Bueno, venimos en un proceso. Yo pertenezco al Foro Nacional de Mujeres desde hace dos años. Entonces, en base a eso luchamos para poder tener ese apoyo a las mujeres rurales y por muchas necesidades que tenemos. Entonces, este proceso ha sido solo lindo. ¿En qué le va a servir esto? Bueno, esto nos sirve y nos va a servir a muchas mujeres como apoyo a los emprendimientos que tenemos. Entonces, en base a eso, pues va a ser de mucha ayuda. Excelente, muy contenta. Bueno, yo también pertenezco al Foro Nacional de Mujeres Rurales. Soy la representante de la región Brunca. Feliz, porque esto lo hemos luchado desde que inició el foro. Dentro de las estrategias de nosotros solicitamos la capacitación para que nosotros tengamos ese conocimiento y podamos ponerlo en práctica en todos los emprendimientos que tiene cada una de nuestras mujeres. Entonces, contentísima. Ya se me quitó el miedo, ya agarré el dron y feliz. Muy, muy, muy linda la experiencia. Y esperamos adquirir más conocimiento en estos dos días que vamos a estar acá para poder también transmitirle a todas las mujeres que trabajan con nosotros dentro del foro esta experiencia tan bonita y este conocimiento. Al menos yo represento a la región Brunca, en Osa, Corredores Golfito. Nosotros venimos acá representando al foro de mujeres también. Soy la suplente de la compañera Lidiet. Y la dicha que tenemos ahora, gracias a Linamo, que nos viene a dar este tipo de capacitaciones, para nosotros, todas las mujeres, pedimos lo que eran tecnologías, pero en toda su magnitud. No solamente es llegar la tecnología a nuestros lugares, sino que saberla utilizar, porque muchas veces esta tecnología la tenemos, pero no la utilizamos porque no tenemos el conocimiento real. Como les mencionamos, son varias las instituciones que trabajan de manera articulada para llevar a cabo este proceso formativo. Nosotros conversamos con los representantes y aquí nos explican detalles. Hoy día tenemos 30 mujeres emprendedoras, parte de los foros de Mujer Rural del Instituto Nacional de las Mujeres, de toda la región Brunca, que están en diferentes actividades, desde ganadería, producción hortícola, turismo, que vamos a trabajar durante dos días para dotarlas de herramientas tecnológicas. Ahorita vamos a comenzar, por ejemplo, con vuelo de drones, después vamos a ver un tema de mapas, después vamos a ver un tema de despliegue web, para que ellas puedan incorporar esas herramientas en sus emprendimientos. Bueno, ¿cómo se seleccionan este tipo de participantes y, por ejemplo, de qué localidades del sur están? Muy bien, para nosotros es súper importante el apoyo que nos dio Inamo, porque Inamo mantiene redes donde identifica a las mujeres emprendedoras y aquellas que tienen más papel protagónico y de liderazgo. Entonces, ellas son las que vienen aquí, no solo a aprender, sino a observar el proceso para llevar la noticia. ¿De dónde tenemos? El autobús salió hoy a las 5 de la mañana de Canoas y viene recogiendo gente desde Buenos Aires, de Camino, hasta llegar a Pérez Celudón y de aquí todos los alrededores, prácticamente toda la región bruna. ¿En esas edades de las muchachas o no hay edad? Cuéntenos un poco. Vieras que en un principio manejábamos un rango, decíamos, de 18 a 35 años, pero después nos dimos cuenta que había una capacidad de emprendedurismo y de gestión tecnológica, dijimos, de 18 años a más infinito. Nosotros hemos tenido personas de 85, 86 años que estas herramientas las han aplicado para la gestión y administración de acueductos rurales, por ejemplo. Jonathan, en este caso, ¿cuánto hacen estos talleres? Bueno, he visto que se hacen en otras partes del país, pero aquí en la zona. Nosotros, por dicha y por fortuna, ya tenemos tres años que estamos viniendo por lo menos una vez al año y justamente estábamos hablando con Patricia del Laboratorio de Innovación Comunitaria de la Municipalidad de Pérez Celudón, que posiblemente ya para el otro año vamos a programar una fecha y una modalidad que le estaremos informando, que sigan a la municipalidad en las redes para que se enteren. Encontriéndonos desde el marco normativo, esto responde a las atribuciones que le da la ley del INAMO, el INAMO de generar coordinaciones con otras instancias del sector costarricense para reducir la brecha de género, o sea, en programas, en servicios, en políticas y demás. Y se enmarca también el trabajo que hemos venido realizando con el Foro Nacional de Mujeres Rurales, que reúne mujeres representantes de los 29 territorios rurales. Y este foro tiene una estrategia y una de las acciones tienen que ver con la reducción de la brecha tecnológica. Entonces ahí hemos venido generando coordinaciones con el ICA y con distintas instancias a nivel regional para poder ir reduciendo, generando acciones para reducir esta brecha de género y atender a su vez las acciones que se enmarcan en esa estrategia, que tiene cuatro ejes temáticos, uno es autonomía económica y por lo tanto el tema de acceso a recursos que les permita reducir la brecha en tecnología, financiamiento, entre otros. ¿Cómo se seleccionaron estas mujeres? Estas mujeres fueron seleccionadas, tienen que ser representantes de los territorios rurales de la región, tener una actividad productiva, que ellas lideren esa actividad productiva porque combinamos lo que queremos es eso, fomentar la autonomía económica a las mujeres, darles herramientas para que tengan negocios más sostenibles, más competitivos y por lo tanto les permita ser autónomas económicamente y también ahí jugó un rol muy protagónico en la identificación, las representantes del Foro Nacional de Mujeres Rurales de estos territorios y en identificar a las mujeres que cumplieran con este perfil mencionado anteriormente. En la que somos parte como Laboratorio de Innovación Municipal, aclarar que esto es un proyecto Municipalidad Pérez Celedón, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy hay reunidas tres instituciones, en este caso que es el INAMO que ha coordinado toda la logística y ha traído señoras de otros cantones de la región, incluyendo a Pérez Celedón. También está el ICA, los funcionarios, el equipo del ICA que es un Fab Lab de muy alto nivel que tenemos en el país y la Municipalidad de Pérez Celedón, en este caso el laboratorio con el uso de nuestras instalaciones, el poli, la biblioteca, el complejo cultural y equipo más que tenemos en el laboratorio de innovación. ¿Qué buscamos? Reducción de la brecha, verdad, las brechas a la mujer, pero en el caso de nosotros ser parte de la reducción de la brecha digital y facilitar espacios a las mujeres para que tengan un acercamiento a la revertización digital, pero también al uso de las nuevas tecnologías que le pierdan ese temor y que vean que todo, ellas pueden accesar y de una forma fácil cuando las instituciones públicas y organismos privados son parte de estas alianzas. Es mejorar las condiciones de vida, que más empoderar a las mujeres que con conocimiento, que con habilidades, que con destrezas que puedan hacer que mejoren su calidad de vida. Capacitación en teoría de vuelo de drones, práctica sobre drones, compresión y aplicación de principios del uso del GPS, comodidad y atención de los participantes, también plataformas de visualización, prototipos y demás, son parte de los temas que se van a estar tratando en este rally femenino de tecnologías geoespaciales que se está concretando en Pérez Celedón con la participación de muchas mujeres de la región brunca del país. Esta actividad se estará desarrollando este martes durante todo el día y también este miércoles 21 de agosto acá en el cantón de Pérez Celedón, tanto en el Laboratorio de Innovación Tecnológica de la Municipalidad como también aquí en el Polideportivo. Así que una actividad bastante bonita donde las damas vienen a aprender no solo la parte teórica, sino también poner en práctica todos los conocimientos en el uso de estas herramientas tecnológicas. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informa desde el Polideportivo.